Seguramente es la hora del año. A mí particularmente me encantó, me siento súper feliz que hayan llevado esta obra de un autor panameño, hecha por director panameño, con actores panameños, súper bien adaptada a los detalles, la música, la luz, todo me gustó. Yo soy como muy fan de la novela y me parece que está muy lograda la apuesta. Supongo que a medida que vayan pasando las funciones va a ir creciendo, pero nada, veo que me voy muy contento la verdad y recomiendo a toda la gente que venga inmediatamente a ver esto porque va a durar lo que va a durar y no se lo puedan perder. Que la vengan a ver todo el mundo es una oportunidad que no se debe perder.